...involucrado. Un hombre ha muerto durante un procedimiento policial en la comuna de La Ligua, en la región de Valparaíso. Es un hombre de nacionalidad haitiana que se vio envuelto en un incidente con carabineros y terminó perdiendo la vida. Ignacio, ¿qué es lo que se sabe hasta el momento respecto de esta nueva historia? Así es, información que está pasando en estos instantes. De hecho, es la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones quien está a cargo de dilucidar qué fue lo que pasó en el sector El Peumo, en la comuna de La Ligua. Ya eso de las 1 y cuarto de la tarde, cuando se encontraba aparentemente todo esto en investigación, está en desarrollo de esta persona de nacionalidad haitiana sobre los 30 años con un arma blanca. Esa era la información que entregaron vecinos al personal de la primera comisaría de carabineros quienes llegaron a este lugar. Aparentemente este sujeto estaría intimidando, estaría deambulando por las calles de ese sector con esta arma blanca, un machete aparentemente. Y es ahí cuando Carabineros llega al lugar e intenta detenerlo, reducirlo. Y según la propia versión de Carabineros, este sujeto, esta persona de nacionalidad haitiana, habría amenazado, habría intentado agredir a un funcionario policial. Y él, en sus facultades de policía, habría hecho uso de su arma de servicio, hiriendo a esta persona y lamentablemente quitándole la vida. Pero como les comentaba, todo esto es un operativo que está en desarrollo. La fiscalía del sector ya instruyó a la brigada de domicilios que se localizara en ese sector para poder ir dilucidando qué fue lo que pasó. Si esta persona estaba amenazando con esta arma blanca a las personas, si habría habido algún tipo de intimidación a este funcionario policial que hizo uso de su arma de servicio. De hecho, hay algunos registros de cámaras de celular que habrían captado el momento cuando los funcionarios policiales llegan a ese lugar para poder detener, para poder retener y quitarle esta arma blanca a esta persona. Pero, evidentemente, ahí ocurre esta situación que tiene que ser investigada, donde este carabinero habría realizado el disparo y, lamentablemente, le habría quitado la vida a esta persona. Es información que está en desarrollo, que está pasando en estos instantes en el sector de la quinta región. Tengo entendido que hay declaraciones de carabineros quienes se refirieron a este tema. Pasemos a escuchar lo que nos comentaron. El día de hoy, carabineros acudieron al llamado de auxilio de vecinos, quienes solicitaron la presencia de estos, atendiendo que un sujeto estaba amenazando a las personas y, además, provisto con un machete de gran intervención en una de sus manos. Según el relato de los carabineros, quienes llegaron al lugar a prestar protección a los vecinos, dicho individuo se abalanzó contra uno de nuestros carabineros, con la intención de agredirlo con el machete. En estas circunstancias, y ante el inminente peligro, se vio este obligado a emplear su arma de servicio. Sin perjuicio de lo anterior, la dinámica y las circunstancias de los hechos deberán ser aclarados ahora por la investigación que ya se ha iniciado. Claro, se ha iniciado una investigación a partir de este hecho terrible en que una persona ha perdido la vida. En una circunstancia que a mí, de inmediato, recuerda, me evoca lo acontecido en Panguipulli, con este joven que también estaba, según la propia versión de Carabineros, que se conoció luego, con machetes. Y aquí la versión de Carabineros es muy similar a la que se entregó en aquel entonces, en primera instancia. Que la persona se abalanza sobre el personal policial y que este, en defensa propia, dispara y le quita la vida. Está en investigación. Vamos a ver qué es lo que pasa realmente cuando conozcamos el registro completo, cuando conozcamos la investigación en profundidad que está a cargo de la otra policía, de la Policía de Investigaciones. Ahora, hay registros. Esta es una situación que se estaba dando ahí en el peumo, en el sector del peumo, en la comuna de La Ligua. Y uno de esos registros tiene también audio. Entonces, veamos, escuchemos y luego comentamos con Carlos Gutiérrez, nuestro experto. Pon y tranquilízate. ¡Lo mataron! No tienen ningún machete, no hay nada. ¡Iba con una bebida y lo mataron! Mañana o pasado uno les va a decir algo y la van a mandar a matar a equipo. ¿Por qué son? ¡Pero! ¡Mala! ¡Ni no lo mataron! ¡La! ¡Yo nunca pensé que no está mal! ¡Le dispararon! ¡Iba con una bebida y lo mataron! ¡No hay ningún machete! ¡No hay ningún machete! ¡Tolita, tranquila, tranquila! ¡Tranquilita! Iba con una bebida y lo mataron, alcanza a decir una de las vecinas del sector. Yo estoy viendo en distintos portales de noticias fotos de machetes, no sé si son referenciales, no sé si son los de la persona. Entonces, como es información que está en pleno desarrollo, hoy día es imposible sacar una conclusión en este instante de qué fue lo que pudo haber pasado, Carlos. Pero, así haya sido un machete, llama la atención que, mire, Radio Vivo Vivo subió esta imagen, esa es la que yo estaba revisando. Entonces, Radio Vivo Vivo pone esa imagen en su página web. Yo no sé si es una imagen de referencia o es una imagen que efectivamente corresponde a la del hecho, no lo sé. Pero llama la atención que, aunque haya tenido esa arma, ¿cómo la posibilidad para reducir a una persona sea el disparo letal? Es la misma pregunta que nos hacíamos en Panguipú y cómo no va a haber otro tipo de elementos que tenga Carabineros para poder reducir a alguien, Carlos. Sí, es la gran pregunta que existe y qué es lo que pasó o qué lección se aprende desde el hecho que ocurre en Panguipú y este verano anterior, el verano pasado, a principios de este año. Ahí está la gran duda. Entonces, evidentemente no tenemos más información de lo que les acabamos de mencionar. Vamos a tener que saber cuántos disparos recibió esta persona, dónde, en qué parte del cuerpo recibe estos disparos, para saber si existe una intencionalidad de letalidad del disparo, me refiero a si le hayan disparado la cabeza o el tronco, etcétera, en zonas vitales, o le han disparado en otra parte, alguna extremidad, donde lamentablemente puede pasar una arteria y se generó esta muerte lamentable. Esas son partes de la investigación. Evidentemente esta persona que mostró y el video que vimos anteriormente va a ser fundamental como testigo para saber si ella vio todo lo que estaba indicando, porque ella está indicando algo muy importante, que ella dice que no hay un machete, no hay un arma blanca, en contradicción a lo que dicen las policías, en este caso carabineros. Entonces su testimonio va a ser fundamental para poder ratificar o descartar, evidentemente, esta hipótesis. Entonces va a ser muy, muy importante la transparencia de este hecho, porque tal como tú lo dices, Edu, no hay herramienta, los carabineros en la calle en este minuto, no sé por qué motivo, pero no tienen herramientas para usar pistolas eléctricas, o de hecho, ¿por qué no usaron el bastón de servicio? Vemos en las imágenes que son por lo menos tres o cuatro carabineros, entonces... ¿Y repeler con un bastón de servicio un ataque con un machete? Pero es que hay técnicas, se supone que a los carabineros... Con otro movimiento de bastón tú deberías poder... Es que el bastón, Claudio, es que el bastón... En teoría, en teoría, según lo que se dice, es porque es un machete, no un cuchillo, es un machete. No, 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 es que el bastón retráctil que tienen los carabineros también es bastante grande, es largo. No es la luma que conocibamos antes que medía 20 centímetros, esto se extiende, por eso es retráctil. Entonces tú puedes pegar en ciertas zonas del cuerpo, a lo mejor no uno a uno, pero... Yo creo que ahí estamos pidiendo que sean unos yaquichanos, unos brumlianos... Claudio, es que son policías. Yo creo que hay que ser súper cuidadosos con cómo se... Claro, y son policías, porque si no, vuelven a pasar esto. No ha pasado un año y ya tenemos un segundo evento en las mismas condiciones. Entonces, yo entiendo al carabinero que está en la calle, yo también estuve en la calle, también... Todas las cosas que uno pasa siendo policía. ¿Cuál es el problema? ¿Ese carabinero estaba capacitado? ¿Tenía el entrenamiento para usar el bastón o saber reducir a personas? ¿Los carabineros que están ahí en el video, no sé si podemos verlo y lo pueden ir poniendo mientras nosotros estamos hablando? ¿Le están practicando primeros auxilios a la persona o ya lo dan por fallecido? Porque yo lo estoy viendo que se levantan y se van, pero no veo a nadie practicando primeros auxilios, por ejemplo. O a lo mejor sí, no tengo idea. Pero ojo que aquí, este registro ya tiene varios minutos tras los hechos ocurridos. Porque hay taco, la patrulla ya está instalada, hay un taco vehicular, o sea, hay gente que está detenida. La persona que está grabando sale al balcón y ve esta escena y habla de unos machetes. O sea, esa persona sabe que ha trascendido que hay machetes. Ha pasado un tiempo desde que los hechos ocurrieron. Si yo insisto en el tema de Carlos, carabineros tienen que tener otros elementos para poder reducir a alguien. Hay antecedentes que aporta también Radio Bio Bio, de que esta persona tenía antecedentes por amenazas, tenía antecedentes por un incendio con riesgo de propagación, que también había tenido un ingreso a una institución de salud psiquiátrica o mental. Entonces, ojo, no se trata de una persona, o sea, imagínate que efectivamente es una persona que tiene problemas psiquiátricos. El tratamiento no puede ser el mismo. Sí, pero lo que le permite al carabinero o cualquier funcionario utilizar su arma de servicio es que se vea expuesta su vida a un riesgo vital. Y por lo tanto la pregunta del millón no es si tiene antecedentes penales, no es si el tipo tenía antecedentes mentales o no, si el tipo estaba en sus cabales. No, la pregunta es si fue realmente un riesgo vital la acción que desplegó este individuo en contra del carabinero para que lo autorizara o legitimara la utilización de su armamento de servicio. Esa es toda la pregunta. Va a ser importante saber dónde le impactan los disparos. Si es uno o más disparos. Y si, no sé, los disparos fueron en las piernas y justo le dio una fe moral, bueno, era imposible. Pero si le dispararon en la cabeza o en el tórax, a la altura del corazón, evidentemente estaríamos hablando de otra cosa y ver a qué distancia fue. Por eso va a ser súper importante conocer y, vuelvo a insistir, transparentar, porque los carabineros, este es el mismo caso que vimos a principios de este año y no han cambiado nada. Eso es lamentablemente. Yo tampoco me quiero quedar solamente con el video que estamos pasando acá, con la declaración de la persona que aparece acá, porque muchas personas denunciaron el hecho ahí en las redes sociales, en otras grabaciones, donde denunciaron a esta persona que andaba portando un cuchillo, un machete, un arma. Sí, por eso llegan los carabineros al lugar a defender a la gente. Y por eso llegan a los carabineros al lugar. Es que si no, la gente que ve este video, escucha este video y dice ¡Ah, lo mataron! Y anda con una bebida y al final se presta para un malentendido. Por eso que también quiero poner el otro lado, que también sería importante para compensar un poquito en el tema. Los carabineros llegan a defender a la gente, eso está claro. Exactamente. Ante un requerimiento. Eso es lo que nos informa carabineros. Esa es la información. Exactamente. La pregunta es, ¿por qué los carabineros no tienen otro medio para poder defenderse de estas personas que los pueden atacar? Porque es parte de su trabajo. Exactamente. Nosotros no vamos a hacer la investigación desde aquí hasta ahora. No tenemos antecedentes suficientes, pero sí es importante llegar a la verdad. ¿Cómo? Se lo preguntamos al diputado Diego Ibáñez, que es el diputado además del distrito al que pertenece La Ligua y que entiendo que ha pedido un oficio para investigar esta situación. Diputado, buenas tardes. Que involucra nuevamente a carabineros. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, primero que todo es muy, muy lamentable. Nosotros estamos recién en comisión y venimos conociendo esta noticia. Igual que ustedes, por los medios de comunicación, me comuniqué con las autoridades locales, con el alcalde de La Ligua para justamente tener la información previa. Pero la verdad es que creo que va a ser una investigación para justamente determinar cuáles fueron las causas y cuáles son finalmente las responsabilidades que caben en este caso. Lo que sabemos hasta el momento, en función de lo que conversé con el Edil, es justamente que se trata de una persona de nacionalidad haitiana que habría tenido presuntamente una internación en el hospital psiquiátrico cercano a Putaendo y que justamente con problemas de salud mental habría sido también afectado en su juicio, ¿no? Una situación grave de salud mental que justamente no podríamos decir que una persona que es buena o mala, sino que simplemente padece problemas de salud mental y que tiene que ser atendida, por tanto, con criterios particulares de seguridad que atiendan justamente a su situación de salud mental. Totalmente. Y allí yo creo que hay mucho que investigar y es muy lamentable esta noticia. Y por cierto, nosotros exigimos que los protocolos de carabineros se hayan aplicado de manera correcta y creamos que en este caso no fue así porque justamente terminó muerta esta persona por un balazo. Sí, nos evoca muchísimo lo ocurrido en Panguipulli y además está este componente que usted nos plantea y que había trascendido en algunos medios respecto de la condición de salud mental de esta persona. No es lo mismo una persona que en su sano juicio quiere hacer un daño a una persona que tiene un problema de salud mental. Entonces, si no entendemos eso y si creemos que está perfecto que haya sido asesinado o le hayan quitado la vida porque se le abalanzó un carabinero con los machetes siendo que una persona con un problema de salud mental hay un problema mucho más profundo que el hecho mismo. Es que no podía ser una diferencia, Pudo Eduardo. Es que la letalidad de un ataque a una persona sana mentalmente a una persona enferma puede ser el mismo. Lo que hay que analizar es la letalidad del ataque. Perfecto, pero el procedimiento después de lo de Panguipulli no puede ser el mismo. Eso sí. No puede ser el mismo. Es que esto tiene que haber herramientas no letales para poder frenar este tipo de ataques. En eso estoy de acuerdo con Carlos. Sí, porque el carabinero que está en la calle la gente que tiene problemas mentales en la calle no anda con un letrero. Tengo problemas mentales, por favor no me disparen. Pero sí los carabineros, el Estado en general le debe proporcionar a sus carabineros, a nuestros carabineros, las herramientas necesarias para poder defenderse ante un ataque inminente de una persona que evidentemente le quiere quitar la vida o agredirlo. Entonces, no es posible que los carabineros tengan un bastón de servicio o una bala. O sea, no hay nada, existen muchas cosas entre medio, pero no hay una proporcionalidad porque los carabineros... Voy al tiro con el diputado. Voy al tiro con el diputado. A lo que yo voy, cuando yo digo hay un problema mucho más profundo, es que ¿por qué hay una persona con problemas psiquiátricos con un machete en la calle? Ah, evidentemente. O sea, no es un problema de esos carabineros. El sistema está mucho más podrido porque esa persona necesita ayuda. Necesita que un carabinero le vaya a disparar para solucionar el problema. Diputado. A ver, la labor de carabineros, por ley, también es preventiva. Por tanto, la labor de carabineros tiene que estar articulada con los servicios locales de salud, con las dirigencias vecinales, con el municipio, con justamente toda la red de actorías locales que justamente le permitan dar criterios de juicios preventivos para abordar la situación de seguridad. Y justamente eso es lo que muchas veces falla porque carabineros no siempre está conectado con la comunidad a la hora de prestar un servicio. Ahora, en este caso, presuntamente, la persona podría haber estado amenazando a algunos transeúntes, pero la pregunta ahí es ¿por qué esta situación finalmente ocurre? Y ahí es porque falta finalmente una labor preventiva desde el sistema sanitario. Esto es finalmente el fracaso. Esto es el fracaso del sistema sanitario de salud mental chileno y al mismo tiempo también el fracaso de la actuación de los policías en su labor preventiva para resguardar los derechos humanos. Si es que justamente, por ejemplo, en este caso habría sucedido que la persona estaba colocando en riesgo al resto, uno no puede llegar a una sola patrulla. Tiene que llegar finalmente una articulación de profesionales que, además, articulado con la red sanitaria de salud, sea la red primaria o sea finalmente el propio hospital psiquiátrico en donde eventualmente esta persona estuvo hospitalizada, necesita justamente actuar colocando en el centro los derechos humanos de la población. Porque, ojo, cuando uno piensa que se defiende mediante un disparo, también ocurre un daño en la salud mental de la comunidad, de la gente que observa, de la niñez, de la adolescencia, de zonas que generalmente, a juicio de la opinión quizás más centralizada, son sectores que están segregados entre los centros urbanos y que justamente padecen este tipo de prejuicios. Y eso es justamente lo que hay que atacar. Era justamente la reacción, por ejemplo, de la niña que grababa el video, que lloraba, lloraba, estaba en shock y decía él no estaba haciendo nada, no estaba haciendo nada, iba con una bebida. Es cosa de recordar la reacción posterior a lo de Panguipulli, que la ciudadanía también se volcó en una situación de violencia, de incendios, de quema, una cuestión terrible. Se desencadena una crisis social a partir de un hecho que el sistema no pudo manejar. Es que ese es el punto y el diputado da en algunas cosas, en otras cosas directamente no lo comparto, porque yo fui carabinero muchos años y estuve ahí. El problema, ¿cuál es? Es que evidentemente aquí falla el sistema de salud, eso es evidente, porque esta persona con estos problemas mentales no puede estar en la calle. Pero también los vecinos llaman a carabineros, que es la policía, la policía, o pueden haber llamado a investigación, es la policía, y tiene que cumplir con su rol de restablecer el orden público y proteger a la ciudadanía. La pregunta va más allá, o el hecho va más allá, de ver si evidentemente el carabinero que disparó, hay que analizar su responsabilidad, ver si está dentro de los parámetros de la ley, si no es así, obviamente va a tener que pagar con la justicia, si es así, qué bueno porque ahí sigo el protocolo. ¿Cuál es el punto? Es que desde lo que ocurrió en Panguipulli hasta ahora, no tenemos nada extra y los carabineros siguen saliendo sin tener otras herramientas a un disparo para poder defenderse ante estas personas o poder defender a la ciudadanía, porque no nos olvidemos que los carabineros están facultados también para hacer su uso de arma de fuego para defender a terceras personas, es decir, a la ciudadanía. Entonces eso tampoco hay que perderlo de vista.